Ah, pues si a NN también me lo he cogido, suerte A NN también me lo he cogido A NN le pasamos el pito por la carita, bro No, el Fefe sufriría mucho conmigo Y para jugar do L el Fefe sufriría mucho conmigo No, no, creo que no hay chance, bro No, 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 Fefe, no estás acostumbrado No, Fefe, no tenés ni idea Imaginate que lo hice enojar a Pablito, bro Por eso me abandonó, boludo No, 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 no es porque estábamos quemados No, 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 porque Lo que pasa es que cuando Lo que pasa es que cuando juego un poquito Me gusta Ah, pregúntale esto, soy muy rompegolo, boludo Me gusta jugar como Me gusta jugar a mí Y si juego do L Y donde vea que me muera, por más que sea culpa mía Le voy a romper las bolas a vos Si, si, juego de otra manera Es como un Un estilo más Más tryhard y es más agresivo El tema es que hay que saber diferenciar, por ejemplo Que Leito si lo sabe hacer Una cosa es estar en medio de un PvP y que yo te diga dale No seas tan pelotudo, curame bien O te diga dale no seas tan pelotudo, asistime, tira cancel Y si vos en medio de un PvP te enojas Porque yo te digo eso Y bueno, la verdad que si son medio pelotudo Porque justamente Uff, me entró Ruth Porque justamente lo que te hace La adrenalina del momento, de la acción del PvP Asistime, cancelá, curame, revivime Me morí, revivime Me morí, revivime Y te veo que tirás 3G alma En vez de revivirme A mi o a cualquiera que haga falta revivir Y ahí yo medio como me puedo llegar a sacar Bueno Con Leito también he tenido eso Pero Leito era mudo antes Entonces yo no tengo una experiencia de juego literal Con Leito Pablito no era mudito entonces Pablito me decía Se volvía mudo Pablito se volvía mudo Cuando yo pegaba 2-3 gritos Pablito arrancaba a mutearse y tenía que Yo tenía que estar ahí, viste, como diciendo Bueno Y esa tampoco, no me va mucho Pero porque soy medio tonto para jugar, nada más Imaginate una CP entera Así me ha ido también, ¿no? Así me fue este server también, ¿no? Me rompieron el orto Pero no, no justamente por eso Pero sí, había un par de cositas Había cosas que nosotros no entendíamos Me acuerdo de un saquen que perdimos Que yo me acuerdo que tenía Mi parte tenía PJs y PJs y PJs y PJs y PJs Y PJs encima Sky, que era B-Shop nuestro No sé cuántos PJs tenía encima Johnny que era Polero, creo que todavía era Polero ahí O no me acuerdo si era Mago No sé cuántos PJs tenía encima Que nos mandaba Gastly encima Entonces era como que nosotros teníamos 20 PJs Con 7 PJs aguantábamos 20 PJs Y así todos perdíamos los PvP Y decíamos, amigo, pero si te estoy sacando 20 PJs encima del site Porque se lo está llevando literal mi parte Y no puede ser que ustedes Malos de mierda No puedan matar a los demás No, esto lo hago por contenido Me gusta también A ver, hay una realidad que también me gusta hacer crecer mi Mis cuentas Descubrí que soy bueno reclutando Mientras más gente haya en el server después Más gente hay para reclutar Por eso el server duró lo que duró No solamente por mí Pero lo que hice con TikTok Fue una puta locura Y para jugar de en serio Y no tener gente con cual poder jugar con 7 de en serio Tampoco no me gusta No, no, soy medio rarito Soy medio tonto para jugar Me gusta Me gusta jugar y Y que se hagan las cosas En ese sentido, viste, que se hagan las cosas como yo quiero Por más que esté equivocado Por ejemplo, también teníamos Una de las discusiones que teníamos mucho, por ejemplo, con algunas parties Era, bueno, imagínate, yo caleaba, amigo Era Jill and Eldermine Y caleaba, ¿entendés? Y si la idea era, che, huyemos para adelante No importa que seas mago, tanque, warrior Tyrant Arquero, lo que sea Tu parte y la que sea Tenés que avanzar Una vez que avanzamos y cruzamos donde yo quiero llegar Ahí, desde ahí, podemos ponernos a pvp Y nos pasaba esto Nos pasaba que Había gente que no entendía Que me decía El gamer, pero mi party es el arquero Yo no puedo ir adelante No, amigo, vos tenés que ir adelante Cruzar conmigo Y cuando yo te diga Acomodate y ponete a pegar Recién ahí te podés abrir, si querés Y jugar un poquito diferente Mientras tanto Tenés que cerrar el orto Cruzar conmigo Si te morís te van a llegar los Chain Heal Si te morís te morís cerca mío Te van a llegar los más Re Pero cuando viste cuando se Viste cuando juegan Desacomodados como Scythe Y te das cuenta y decís Amigo, pero Más vale que te vas a morir allá Si no te llega ningún Chain Heal Un Chain Heal Más vale que no te Podemos dar Re si Mirá donde te moriste En la otra punta No hay forma de que te llegue un más Re Si todos los más Re están persiguiéndonos a nosotros Bueno y ahí es cuando Me calienta Y cuando me calienta No Decime a mi Mi CP siempre fue la más conflictiva Si Hay de todo Viste Hay de todo Hay CP Después está también esto de De las CP que Que se creen Principales Y en realidad somos todo un conjunto Te va bien y te va mal Pero dependés de todas Si o si Vos podés jugar Por eso también la bronca Por ejemplo Si vos decís Che amigo me estoy llevando 20 PJ Me estoy llevando 20 PJs De un Scythe Donde son 100 Ponele Peleamos 100 otras 100 Yo con 7 me llevo 20 Los otros 93 PJs del Scythe nuestro Tienen que pelear contra 80 Osea tienen una diferencia de número a favor De 13 PJs Ese PP tiene que ganar Si o si Si yo Tengo la capacidad de poder aguantar 20 PJs con 7 Vos Todos los demás Tienen que tener la capacidad de Poder ganar Siendo 13 más A 80 Pero bueno A veces no No si Pasa que En todos los jueguitos así online Y de MMORPG Mucho más que nada Pero en un jueguito así Siempre tenés esa gente que se cree que No solo porque se cree DPS Porque después tenés gente que es una mala de mierda igual Y capaz que juegan de Spoiler Mine Y te reclaman y te dicen Che Gamer me parece que no Que esto no es así Que vos me tenés que dar las épicas a mí Porque yo soy el enano que spoileó Todos los materiales para el clan Y como le decís a ese enano que se spoileó todo Y es verdad Capaz que juega más buena que los demás Que todo Pero como le decís amigo Como te voy a dar un Bayum A un enano de mierda Cuando me conviene ponérselo a un maguito Para que le demos Más orca A los del Aguar Pero bueno Yo te voy a decir la posa Tu CP las primeras 3 semanas Nos romperon el objeto El hijo de puto Jory estaba hasta la fija de cosa Las primeras 3 semanas El primer mes Dejaron de venir Hubo un momento que Hasta dejaron de venir Pepea Sueco Tuve que echar party Yo entiendo que Después hubo muchísimas Males decisiones mías Mías en el sentido Mías porque me tengo que hacer cargo yo Porque le dejé El liderazgo Porque no tenía ganas De hacerme líder No tenía ganas De hacerme cargo de cosa Gracias a Zory Ahí por la carreadita De buscar bichito Ehm Culpa mía Porque no me quise hacer cargo Y terminé delegando Y esa delegación Fue una pelea de egos Pero nazi amigo Ah pues si a NN también me lo he cogido A NN también me lo he cogido A NN también me lo he cogido Tengo videos en mi canal A NN le pasamos el pito por la carita Más de una vez En épico y todo Cuando salió NN fueron mucho más organizados Si por eso Yo siempre la peleaba Porque iban a la repartida Y se venían con dos boludeces Después cuando iba yo Sabes que soy mal hablado Pero me venían con los bolsillos llenos Si Para eso Que se yo Ahí está Pasa que en estos jugaditos así Siempre va a tener peleas de egos De todo tipo Y hay veces que las podes entender Y otras veces que no Y eso es lo que estaba mal bueno Pasa que En realidad estos jugaditos se juegan Vos tenés que Es como nosotros Por ejemplo cuando jugamos en CP Todos los ítems ¿A quién se los metíamos? Nosotros le metíamos todos los ítems A Johnny No solo porque Johnny Era el que tenía el PJ Más equipado Sino que era el chabón Que más jugaba de la party Y si no que Y también porque sabía jugar Entonces le metíamos todos los ítems Que teníamos Habido y por haber Se los metíamos a Johnny Cuando vos jugás en clan La idea también es un poco esa Yo Que se yo Darle una épica A Play Rasmus Cuando era el level 52 Y nosotros Ya estábamos capeados Equipados Me acuerdo que teníamos En los tres supports Que eran doble bishop Y mi shield en under Teníamos en los tres Ya teníamos la blue ball Light más 8 En ese momento Menos de un mes de servidor Iban tres semanas de servidor Y ya teníamos todo Todo más 8 Y era una locura Y darle Claro Y darle épicas a roma Pero no porque sea roma Sino porque es un gatero de mierda En que me va a cambiar En un pvp masivo Darle una épica Un queen an Un bayum A un gatero de mierda Yo tengo que dar a un PJ Que rinda tenerlo Pero bueno No podés repartir a dedo Porque cuando repartís a dedo Se te enojan Y se te van del clan Y cuando se te van del clan Juega en el otro Y después por más bueno Por más copado que sea O por más level que esté Por más leveleado que esté O lo que sea Si peleas 30 contra 190 Y más vale que no va a ganar ningún pvp Bueno y después eso Yo por ejemplo Yo no puedo hacerme cargo de las boli Entonces tenés que encontrar a alguien Que se quiera hacer cargo de las boli Y ese alguien que ponés Para que se haga cargo de las boli No le dan bola Porque no es el líder No me da No si me da Si me da Creí que Si le daba un poquito de poder a otro Nos iba a ir mejor A ver Si viene por ejemplo aquel lion Y yo aquel lion Lo tengo acá arriba Y me dice Dejame que yo caleo Dejame que yo reanizo Dale va que toma Toma mi teclado Mi mouse Y organiza todo vos Y a la Y pasan media hora Y se pequean A 17 del clan Y esos 17 Se van a jugar al otro bando Y Soy medio pelotudo Que yo recuerdo Me pidieron dos semanas Que me pongo a calear Ni ganas de ni Ah si 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 Olvidate Pero igual en ese momento Va que ya estábamos hechos pija En ese momento me acuerdo Ya estábamos hechos pija Yo creo que hubo mucho problema De El gran problema De equipo rocket Para ponerle un título Fue la pelea de egos Que hubo La pelea de egos que hubo Gamertino que es un mare de mierda Que no No se hizo cargo nunca De lo que se tenía que hacer cargo Entonces Cuando delegás Y los demás Y que pasaba Yo por él Le delegaba un poco de 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 responsabilidades Y claro Después venía Sensui Y decía No Gamert Yo entré al clan por vos No a mi me echó para pija Que Fefe sea el líder Si yo Al quien le quiero hacer caso Es a vos O al revés Después Dentro de los clanes También pasaba eso Que se armaban Se armaban como Como viste cuando hay Dentro de las disidencias Entonces como que Bueno dentro de equipo rocket Estaba la gente que quería Que Gamertino sea el líder De equipo rocket Y dentro de equipo rocket Estaba la gente que no quería Que Gamertino sea el líder De equipo rocket Porque te iba hablando En tercera persona Como si fuera el RUTU Ness Amigos nosotros ya estamos re cansados Llegamos jugando de la 1.5 menos Algo por ese último tiempo Hacía RMT Y jugaba Goli No olvidate Yo el próximo server que venga Me hago RMT Me cambio Me cambio la chata Me compro una Bronco Raptor Ness Ah mentira Como ese que dijo Que se compró la La Que era la Amarok no? Era uno que la Amarok Dice amigo Vino a Gembale Me compró una Amarok Haciendo RMT No me lo ha parmeado mucho no? Y por eso está En el Discord de la Gembale Está puesto el emoji de Amarok Justamente por ese chabón Yo tengo un Amarok Pero bueno Te la compraste haciendo RMT Este chabón dijo Que se compró un Amarok Haciendo RMT Cállese Mirale que tira Pero No No Como frula Boludo Igual Gamber Te acordás cuando Le vi el Fennig a Johnny Y después te sacamos Tu Tyrant Héroe? En ese tiempo Creo que trabajabas Cuando Cuando éramos Pero Ese server creo que Jugábamos 17 personas Cuando no tour de En ese server me acuerdo Que pvpamos los épicos Y éramos Una party Versus Una party Totalmente meado Lo que fue creciendo A Gembale no tiene sentido alguno En cantidad de gente En contenido En un par de boludeces Hay hay que escuchar el boqueo de Ricky La sombra de Tutuca Nooooo Para Para